Quien le da el poder a él, que está en el capítulo 28 al final, y dice, aquel que duví, que tú allá, ese le daba el poder a la iglesia, le dijo, ningún hombre, ninguna persona, ni Adán, es tú donde tú sacanás por mí. Esa sabiduría la conoce en él, pero no siempre, no la conoce. Por eso, es que él es más sable que el príncipe, porque él conoce cosas, estrategias, cosas tan grandes, que no las ha perdido, la tira ha confiado, pero no las ha perdido, para usarlas. Por eso el Señor dice, no le des lugar, no le ha perdido. Entonces yo le diría a mí, hermano, cuando es la gente habla, ¿a qué autoridad que sale? ¿En qué año? Y eso lo parece a mí, ¿qué? ¿Qué ha dominado? Usted no puede decir nada porque controlaba todo. Esa, la palabra, ¿qué potencia tiene la palabra? Eso tiene relación con lo que hay dentro. ¿Me entienden? Lo que hay dentro es lo que produce eso. Entonces, Satanás estaba dentro de ese hombre, dentro de ese hombre, dice, ¿quién tuvo la bestia? No era, era Satanás, la sabiduría, la sabiduría, como es que se va a comunicar. Y cuando nosotros tenemos la autoridad del Señor dentro, la palabra que sale, aleluya, es poder, no aleluya, sino del Espíritu Santo. Amén. Para un equipo al hombre, a Jesús le digo, ¿qué decían? El pano, eso no fue el pano. Es que el Espíritu Santo, la palabra del Espíritu Santo, el juicio, no es juicio del pano, el juicio del poder que tiene el pano para decir eso. Amén. Amén. Llenémonos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo hable, hable. Como me dijo el Señor allá en el Perú, en el Perú. En el Perú. Y sí, en Castaño, no hace algo en el Perú. Una loca ahí, pero se nos recordaron. Se escuchó. Y ahí está la loca, me dijo el pastor. La loca del pueblo ahí está. Y vino a ver una mañana en la hora. Y otra, estaba otra en la cortina del altar, porque no había casa. Era un pueblo. Y me dijo, ahí está la loca. Le dije, pásame al altar, pásame al altar. Pásame al altar. Y pasó, aquí ya estaban los hombres. Y yo, ya estoy rico. Y yo cuando paso al altar, le voy a decirle, en la nombre de Jesús. Me dijo el Señor, no, dile que te mire. Dile que te mire. Ay, Señor. No, no, no. Dile que te mire. Dile que te mire. Dile que te mire. La tercera vez, le ordeno en la ropa a Jesús. Que te mire. Me dijo. Dejó un grito. Caí en el piso. Me acerqué. A ver que lo que estaba hablando. Y estaba diciendo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí se quedó dos horas con el depósito. Vivo. Solamente porque el Señor me mandó que me miraran. No sé cómo es eso. Si Dios lo manda. Viene, a un día cuando nos vamos. No, no, no. No se vaya por ese camino. Si Dios lo manda. Si Dios lo manda. Si Dios lo manda. Pero el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Madre de Dios. Valente de Dios. ¡Vamos a darle! Pues tu un poco de barro negrecito. Estás pequeñitos. Corita tengo el aniversario. Estamos. Exacto. Estắm done. Tres añitos. Tienes. Palitas y hermosos. Se llama Malinando Con Cristo. ¡Recep vemos! ¡Aleluya! y quiero que en el clamor lo metan siempre no se hubiese lo dijo, pero se lo dio para empezar porque yo no voy a verte y eso yo veo que es un ministerio que está perdido de los cinco ministerios que está perdido un ministerio y es el del evangelista muy evangelista, vos tenés un evangelista vos tenés una evangelista yo conozco desde el hijo hasta la Argentina y yo no veo un evangelista no lo veo, no lo veo como yo antes, venía a Eugenio, el Raquel que no había manza ¿dónde está ese evangelista? ese evangelista dice, no, ese ministerio está perdido y se lo dije a la iglesia póngase de mi alegría a la iglesia, vamos a clamar Señor que levante un hombre lleno del Espíritu Santo que haga milagro Dios mío, necesitamos en tu obra porque hemos perdido ese ministerio yo les voy a contener que voy por eso me salió otra vez a un sábado pero ya la dos y media pero ya dice, dice por emoción le dice ¿pronto o sí? ¿ok? ok ¿y la amaban qué? gran voz ¿qué dije? no señor no señor ¿qué dije? hay que gritar hay que gritar amén 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 no es silencioso es silencioso el que la ponga agravó el domingo hay una hermanita con una hermanita y un hermano que él dice aleluya entonces el hermanito dice yo le voy a saludar preparate y él está ahí parado también para la comida dice y el hermanito que tú te dice aleluya que tú es aleluya el hermanito no se ve mucho aleluya es lo único que hubiera que decir el hermanito es como no señor aquí que decir aleluya no pero y a la vez un caso que aleluya no importa que lo critiquen no importa el asunto es que lo hagamos de corazón aleluya gloria a Dios somos pentecostales y por que se acabó de corazón y por que se acabó no importa el asunto aleluya bueno a él no donde estamos hoy le agradezco muchas gracias por que se acabó dije que el que el que el clamor es que agrandos agrandos segundo clamaban a ver a ver tercera segundo es ese clamor era unánime aquí no había momento para pensar en otra cosa sino en el señor hermano dígame si la oración del gusto puede mucho aleluya que será que todos que estén entregando tengamos la mente unida en el lugar no un solo pensamiento oye eso tiene que refuntar demonios eso tiene que bendición tenemos que orar no vamos a no perdamos no perdamos oraciones porque se pierden muchas oraciones muchas se pierda hay que meter una vitamina espiritual para que se montaje para nosotros si usted no le pone este ingrediente usted pierde en las oraciones es una palabra la venta corta se dice creyendo como que dice fernando creyendo teniendo fe pero creyendo hay que creer amén amén gloria a Dios como el señor me contaba en mi historia yo le contaba que en mi casa en mi casa estaba de la casa pero después me hicieron un asuntito ahorita y yo llegué y le empujé con la mano y no se cerró la mujer puede no se cerró pero como no se cerró lo me agoté así y le dimas sola se cerró inmediatamente el jefe me dijo lo que hiciste lo hiciste mal salió de tu corazón la puerta te puede desinar porque lo hiciste pero si tú haces en la mano eso es la puerta de tu corazón ¿qué dinero el vecino si le dieran haciendo eso? he hecho un regalo ¿qué dinero y qué dinero de tu vivir y el papá y el papá leí leí por el Señor yo digo esto para mí pero no es para que apretamos todo lo digo es para que le damos amén gloria a Dios más soy humilde de corazón y lo dices y lo dices y lo dices hasta la mitad le preguntaron y para nada se confía ¿qué cosas tengo que hacer para ser un gran predicador para predicar? ¿debo ser un hijo? y le pregunto a la otra vez y la segunda seguir siendo humilde yo le dije al Señor me dijo tres cosas porque hace un yo pero no si la tengo bien si la tengo no la pidiera era para eso dice piensa lo mismo mientras tú estés cerca de mí yo te voy a decir cómo es ser humilde ¿quieren ser humildes? amén Señor enseña y yo veo cómo lo enseña así que contaba lo que contaba lo que hace lo que hace lo que hace es un esfuerzo según no transforme la verdad es mentira y le voy a decir esto para enseñar a los mitos para mis hermanos y mis hermanos no transforme la verdad es mentira no es mentira y como eso me lo explicó más silencio después de la manía y esa fila ellos tenían en el corazón por cuanto habían mentido a la casa y esa mentira la transformaron esa verdad la transformaron en mentira y por eso y por eso yo lo maté entonces para los hermanos de mentira no hay otra la verdad que salga que salga para afuera la verdad que no no estamos mal ok y seguimos entonces la unidad su clamor debe ser el clamor lo hacían reconociendo el señorío de nuestro señor cuando decían hasta cuando señor hay que reconocer que en el nombre del señor el señorío el señorío dice no todo el que le dice señor señor ese no reconoce el señorío hay que reconocer el señorío de del señor la palabra de Dios es una palabra filosófica en el mundo porque los testigos ahora dicen los mormones Dios los católicos Dios los mordados Dios los budistas Dios se hizo una palabra filosófica pero Cristo la palabra señor no es filosófica es una palabra personal real de madera por eso nuestro Dios se manifestó a través de Cristo amén de Cristo para que la gente entienda a través de Jesucristo quien es Dios aleluya entonces cuando yo le digo a usted el Dios le bendiga está buena está buena está buena para nosotros pero para evangelizar no sirve usted tiene que evangelizar el señor te bendiga el señor te guarda el señor te perdón te dejó bajarme meterle a Cristo no a Dios porque a esto es perdón porque si habla de Dios no pero quien habla del Señor nadie quien habla del Señor nadie aleluya solamente los evangelicos ¿verdad? pero el Señor está bueno los viejos son otros pero el Señor dice no el Señor dice no dice no como bien quinto el clamor lo hacían reconociendo la pureza y santidad de nuestro Señor Jesucristo aleluya cuando estemos en el clamor recuerde que estamos delante de un Dios que es puro y santo aleluya hay que decir que a ese hermano que yo voy a decir dije a ese que me siento como si tenía que usar por alguien para Señor Dios que nos metamos aquí en un teclado de un santo estamos no ante la presencia de un predicador de un presidente de un rey no estamos delante de la presencia del creador de un rey de un rey hay que decir de reverencia hay que decir de un rey presa aleluya porque estamos hablando con un Dios no estamos hablando con un hombre aleluya estamos hablando con Dios aleluya hay que decir a Bajai hay que ver temor de reverencia a ese santo nombre de nuestro Señor Jesucristo eso eso no hacían ellos aleluya sexto no voy a decir mucho que no lo hacían reconociendo que el Señor era verdadero o sea que es el único que puede salvar y perdonar séptimo su vida la dieron en ofrenda como señal de arrepentimiento y obediencia el clamor no tiene que llevar esa esa mística de obediencia gloria al Señor de 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 que podamos reconocer que estamos entre un Dios glorioso y poderoso y por favor que les haga justicia dice piden que se haga justicia pidiendo que lo saquen de aquel lugar donde están que no es el lugar donde está la iglesia al entrar ellos debajo del altar y dice que ellos perdieron los siguientes cosas escúchame esto esta gente perdió varias cosas una perdieron la bienvenida que da el Señor a los santos dos perdieron que tomar la santa sed eso eso que te va a dar la santa sed el Señor dijo y no tomaré nada de este punto de la día hasta aquel día cuando lo tenga que beber con todos nosotros ya ya va a haber una santa sed una sed o una santa sed verdad perdieron esa oportunidad también perdieron también el juicio que se va a hacer nuestro Señor Jesucristo para para darle los regaladores a cada uno de los que sirvieron las obras al tribunal de Cristo lo perdieron también perdieron también de otra cosa el matrimonio las obras del poder todo eso lo perdieron y están debajo del altar y todavía no van cuando van a salir de allí ahí si que se me complica un poco la cosa yo creo que ellos cuando el Señor el Señor porque ya ya la estamos más allá del pacto yo creo que es cuando el Señor el Señor viene con toda la iglesia a la tierra y viene a que a buscar al mundo y a gobernar las naciones con baja de hielo yo creo que ahí es cuando ellos participan y vienen con el Señor amén a ver si hay una pregunta así que perdieron todas esas oportunidades de que nos ayuda este estudio hermanos este estudio porque esta es la última y el que el último que el amor de la iglesia porque estos pertenecen a la iglesia los vas a ver que se desjugaron estaban en pecado y cometieron todas esas cosas verdad y con la muerte fue que vinieron a reconciliarse con el Señor verdad así que estos esta gente son los que están debajo del altar aprendemos que nosotros tenemos que mantenernos en obediencia que si pueden ser guardados como toda esta gente nos puede guardar aunque venga el rapto de la iglesia que si el Señor nos contesta nuestros clamores los contesta sea de una manera u otra los contesta que los clamores debemos seguirlos esta gente nos indica que si hay clamor y que el Señor escucha la voz aleluya de nuestro clamor así que crean que este clamor llegó a la presencia del Señor si usted va sin creer eso el clamor se pierde pero si usted le clama este clamor quedó en las manos del Señor así como el clamor que quedó allí y le dijo a ellos esperen un poco de tiempo mis amados este clamor nos va a decir en esta mañana hijos esperen un poco de tiempo porque ya viene el rato de la iglesia esperen tengan paciencia no se desesperen aleluya muy bien bueno está termino con esto sea alguno que quiera alguna preguntita verdad o tuvo todo bueno todo tuvo bueno hay alguna pregunta entendieron está claro mi estudio 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 de la iglesia dijo el evangelista Jorge Rasqui en una actividad aquí en la maestranza le interese en nuestra federación de Dios de Puerto Rico y que el anticristo iba a desatar una guerra feroz contra la iglesia cuando el anticristo va a presencia en el escenario mundial la iglesia estará cumplido y así es muy bien muy bien creo que no hay otra pregunta verdad usted cree en otra escuela el pongo a servir y digan porque puede ser que puede ser que tenga la razón y nos ayude verdad porque esto yo creo que yo hice este estudio hermano pensando en el señor como iba a ir en las mías no se como va a caer el estudio mis hermano verdad y por eso lo pregunto para veces y más porque yo puede ser que usted quede en otra y tenga contento y esto y estudiamos porque para eso es yo estoy dispuesto a escuchar cualquier hermano que diga hermano estos no son estos no son la iglesia estos son de otra persona de otra cosa si hay pruebas lo acercamos también un impuesto también ¿cómo se llamó el título? el último amor de la iglesia del Señor amén 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 hay hay un que yo me deseo un movimiento que yo me deseo porque hay hay que tener pero porque hay músicas de error como el pacto es el tercer cielo de los mexicanos amén de una muerte de una muerte eso es pecado eso es cantar en el altar el altar es para adorar a Dios que está ahí el altar es para adorar a Dios que está ahí el Señor reprenda el diablo amén es como si yo oye compone una cancioncita que estoy triste porque se murió mi esposa para cantársela allá a Maracay a los hermanos el Señor reprende al diablo aunque tú sabes que el diablo es solo Dios mire lo que es el diablo yo sé que yo hasta que una vez se la un libro y hasta que un libro que si yo habiendo de mi siglo hablaba de los muertos que venían y Dios y menos mal que nuestra organización no lo sacó de la venta y yo tenía siempre esa manifestación de cosas de espíritu y eso un hermanito me dijo oye mi mamá que vino esta mañana a la escuela dominical que lo está muerto ojo solo sus mujeres son demonios y yo estoy entre dos mil dormido entre dos mil no y yo le hago a mi esposa para él la puerta y si me apuesto ya voy a echar la puerta me paré leí que era diablo el mundo y su yo te reprendo esa no me esposa mi esposa me era el cielo me la va a engañar en el nombre de jesucristo te vas ahora mismo y te reprendo amen y ya pero me trajo la esposa el diablo chico todavía estoy lagrimoso ahí en ese ramón y la pete y el diablo era otra que el señor me la bendiga ay venga en el vamos que tiene el rato de la sea como y cuánto me gozo yo cuánto me gozo Yo soy yo, cuando me gozo, incendiéndole al cielo, incendiéndole al cielo, incendiéndole al cielo, por eso no vengo, por eso yo me mandí de cana, en cana mi madre, por eso no vengo. Yo soy yo, cuando me gozo yo, incendiéndole al cielo, incendiéndole al cielo, por eso yo tendré, por eso yo tendré, la vida eterna. Yo voy a tener la vida eterna porque decimos así. Por obras? Por obras? No, no, no. Yo voy a tener la vida eterna porque decimos así. Yo soy yo, cuando me gozo yo, incendiéndole al cielo, 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 incendiére al cielo, incendiéndole al cielo, incendiére 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 al cielo, incendié tendré la vida eterna que es la nativa de Dios, para eliminarle esa partecita y por eso yo tendré. A ver, nuestro hermano va a dirigirnos en una, el clamor último que vamos a hacer hermanos y vamos a invitar por aquí a nuestro hermano Jairo, pastor de la iglesia, amén. La ofrenda, pastor. Sí, vamos a levantar la ofrenda y luego vamos a aclamar a Dios y hermanos Jairo nos va a decir algo que seguramente les va a agradar a ustedes. Adelante hermanos Jairo. Amén. Un abrazo fraterno, hermano, lleno de amor, de cariño a cada uno de ustedes, que no hay amigos aquí todos, ministros del Señor, les amo, les quiero mucho. Bueno, estoy aquí pensando cómo atender lo mejor de lo que esperábamos. esperábamos unos 40, 50, son los que me dijeron, y después subió a 60, después a 70, a veces a 85, y tengo un equipo por allá echando carreras, hermano. A esta altura apenas faltan las mesas, y bueno, ya si, esa mesa será así, tendrá que ser en la mano, pero, y va a haber la consecuencia, pues, de que era quizás un poquito más la sustancia, y usted completará en el camino, ¿no? Me da un poquito así de pena, porque hay la premura, pero es mejor hasta las 12, y honestamente se me había ido, que hoy es un matrimonio, y ayer me dice la hermana, hermano, pero, y a qué hora vamos nosotros a organizar y arreglar la iglesia, y yo le dije, pero decirme después de las cosas, ah, no, no hay problema, bueno, ya ha llegado, vamos a pasar para allá y para qué, bueno, pues sin duda, pues, media hora más, 10 minutos más, no vamos a hacer entonces eso, pues, les quería decir, en todo caso, creo que ya estamos mija, ven acá, dime tú, ¿cómo es que sube? ya está listo, está listo, mandamos, vaya entonces después del clamor, entonces vamos a comer vamos a comer, 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 vamos Gracias.